La idea es utilizar la menor agua para lavarse las manos. Vamos a poner una línea al nivel que contiene este depósito para ver con cuánto vamos a lavar las manos. Primeramente enjuagamos, lavamos, mojamos y la vamos a enjuagar. Ahora procedemos a enjuagar, para que se quite el exceso de jabón. Por favor, vamos enjuagar. Llegamos un poco de pizarro para que ahora lo qu society nos ilusó y lo llenamos. Aquí voy a poner un poco de las manos. Así que me lo voy a hacer de un poquito. Y lo voy a hacer de una vez más. Y me lo voy a hacer de un poquito me lo voy a hacer de un poquito más. Le voy a poner más con el otro lado. Es un poquito más. Vemos el agua que se utilizó, que fue más o menos en esta línea, y es aproximadamente 50 mililitros, esa es la idea para Iniciativa México.